Tu mañana, by Cachicha. Político le traicionó y se incomodaron. Uno de ellos, inclusive, dijo, coño, ¿pero quién es este muchacho, el diablo, que fuñe tanto? Miren, yo no estoy fuñendo, y tampoco es de ahora, quiero reiterarlo eso. Tengo cuatro años fuñendo, como ustedes dicen. Ahora, ustedes se incomodaron por lo que yo escribí ayer. Ahora, yo quisiera que alguien me preguntara a mí, en mi comentario, si a mí me importa que ustedes se incomodaran. La pregunta que ustedes deben hacerse es, si a mí me importa lo más mínimo que ustedes se incomodaran por lo que yo escribí. Miren, yo les dije a ustedes aquí el lunes pasado, que como ustedes no me hicieron caso como profesional, ahora ustedes iban a tener que escucharme como peledeísta. Y les advertí que ustedes no iban a soportarme, ni escribiendo los domingos, ni en mis comentarios. Yo no estoy haciendo nada nuevo. Yo le entregué el día de ayer en mi escrito lo mismo que yo le prometí. Y eso no es nada, eso fue un ensayo. Así que ustedes tienen que estar preparados para lo que viene domingo tras domingo, a partir de ahora.